muy buenas gente que tal vamos con acuario para el día de hoy empezamos por la salud bueno hoy tenemos que tener cuidado con accidentes con movimientos bruscos puede haber caídas lo que comamos no puede se acabe la posibilidad de que no nos siente muy bien que digamos entonces mucho mucho ojito vale atención a la salud en el día de hoy pero referente al dinero lo económico lo laboral también es que hoy va a haber circunstancias en el trabajo en los negocios de cosas muy determinantes para nuestro futuro pero que vienen del exterior tú no vas a tener mucha capacidad de elegir el camino en el día de hoy y esto no son cosas que no vienen y ya está vale entonces precaución intenta ver a ver qué se cocina si en el interior de la empresa si trabaja para otra persona vale pues hay decisiones que están tomando por ti si tienes tu propia empresa o inversiones se trata de por ejemplo a nivel legislativo medidas leyes que te puedan venir desde arriba y que ya está en que acatar vale bueno en lo referente al amor en el amor en el amor es un día muy hermoso si tienes pareja va a ser como una colaboración entre los dos hacer cosas juntos incluso las tareas de la casa que son tan mundanas y tan poco atractivas se pueden hacer como una fiesta romántica vale un día muy bonito en este sentido si entablas una relación hoy es muy posible que sea con alguien de tu entorno laboral y 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